¿Qué valoración haces del partido? Primera victoria en mucho tiempo. Imagino que los chicos estarán más que satisfechos porque ha sido una gran labor grupal, tanto en facetas de ataque como en defensa. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo. Evidentemente que no podemos estar más que contentos porque, aunque creo que ha llegado, no tarde, pero sí que creo que lo veníamos mereciendo muchísimas semanas. Hemos seguido insistiendo. El equipo, como digo, nunca ha dejado de levantarse semana tras semana. Y creo que la recompensa de la victoria, sobre todo, me alegro muchísimo por los jugadores, los primeros, porque son los que nos están poniendo todo su trabajo y empeño para que esta dinámica que traíamos cambiara. Y, lógicamente, también la otra parte por la que me alegro es por la afición que nos ha acompañado y que creo que también estábamos, como decía en la previa, en deuda o en déficit con ellos. Y, bueno, hoy hemos podido volver todos a disfrutar de una victoria del equipo. Creo que ya llegó con un partido muy completo desde el inicio. Hemos salido muy bien, nos hemos adelantado. Hemos incluso podido meter el 2-0 en esos primeros 10-15 minutos. A partir de ahí el Valladolid se ha ido rehaciendo y, evidentemente, que luego la acción que termina de condicionar el partido es la acción de la expulsión en el desmarque al espacio de Kevin. Y, encima, pues, bueno, vernos con ese 0-2 con el golazo de pesca, pues, evidentemente, que nos ha dejado un panorama para la segunda parte muy favorable. Pero, aun así, sabíamos que teníamos que trabajar toda la segunda parte bien, entender qué teníamos que hacer sin balón y con balón. Y creo que el equipo salió alguna acción puntual. Creo que lo hemos hecho bien. Hemos conseguido seguir haciéndoles daño con dos goles más. Y, bueno, incluso hemos podido merecer hasta el final alguno más. Y ellos han intentado meterse con ese 1-3, pero ya digo, creo que el equipo ha estado bastante bien a nivel defensivo también. Hablas del gol de pesca, lo que está siendo la historia del equipo esta temporada, ¿no? No puede haber premios sin castigo. En este caso, un castigo muy duro, dos lesiones más. Sí, nuevamente quizás la nota negativa. En el caso de Otto es el tobillo. Queremos saber, queremos ser optimistas precisamente eso, porque es una lesión articular. Pero en el caso de pesca, pues, bueno, es una lesión muscular en la zona del isquio. Por lo tanto, pues, bueno, seguramente le perdamos a corto plazo. Pero, bueno, vamos a ser cautos hasta las pruebas. Y a partir de ahí, pues, bueno, no podemos tampoco lamentarnos mucho. No nos va a servir de nada. Confianza plena en los jugadores. Hoy se han quedado a Tomo Izazu sin convocar por decisión técnica. Y, por lo tanto, pues, bueno, confianza en ellos. Hoy se ha quedado también Nico sin jugar, que estaba siendo muy importante para nosotros. Confianza en los jugadores para poder paliar esas bajas. Aunque sí que es cierto que parece que se nos están acumulando en la zona de atrás. Es lo que hacía falta también. Un partido, no sé si tan contundente, pero que tuviera el premio al esfuerzo de los jugadores, que a lo largo de la temporada no ha sido así muchas veces. Sí, al final el resultado, encima, eso te deja ese punto de rabia infantil. De decir, joder, ya podemos haber tenido ese acierto en algún otro partido que nos hubiera posibilitado haber obtenido esta victoria antes. Pero eso ya no va a volver, ¿no? Podemos mirar atrás. Estamos trabajando mucho a nivel interno en ese mensaje, de que miremos solamente el día a día, que entrenemos bien, como el equipo está entrenando. Y que, lógicamente, pues, bueno, ahora vamos a disfrutar unas horas de esta victoria que veníamos deseando mucho tiempo. Y a partir del martes, nuevamente, a preparar, en este caso, el Abreu. Partido a partido, lo que queda, disfrutar hasta donde lleguemos, ¿no? Sí, nunca nos hemos intentado salirnos de ese partido a partido, pero es cierto que en algunos momentos creo que nos ha, no sé si la palabra es penalizado o paralizado un poco esa presión de irnos viendo que nos han llegado a los resultados, que crecía esa distancia y, por lo tanto, creo que hemos intentado cambiar ese enfoque, vivir mucho más del día a día, como digo, de disfrutar también del proceso, pese a que la situación, somos conscientes de la que es, y a partir de ahí, pues, bueno, confiar en que este equipo toda la semana se está compitiendo, en que muchos días hemos merecido más y que, bueno, hoy el fútbol nos ha vuelto a sonreír y por qué no nos va a volver a sonreír la semana que viene.